Hola que tal somos sus amigos hermanos Santa María de Tierra Caliente Ya puestísimos acá para llevarles un tema totalmente vivo Para todos ustedes por supuesto para todos los enamorados se llama Se va muriendo mi alma, dice Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Es imposible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Y ahora solo quiere Y tú Ni te acuerdas de mí Ahora compa Abrán Pérez Hasta allá A la Unión Americana Es correcto Ay, ay, ay Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Es imposible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo llere Y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo llere Y tú Ni te acuerdas de mí